Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos un video muy pero muy diferente. Vamos a canjear 20.000 chapas. Si, escucharon bien, 20.000 chapones. Para agregarle un condimento extra hace muy poco, dejé algo en la comunidad. O sea, en la pestaña de comunidad, ¿no? Les había dicho que me dejen preguntas que esto estaba armando un video de proyecto, ¿no? Un proyecto, video, video, proyecto. Entonces, mientras vamos canjeando los checkpoints, voy a ir contestando esas preguntas. Traté de agarrar todas y si se repetían, complementarlas. Así nada amigos, así hacemos un video un poco diferente y no hacemos el típico canjeando solamente chapas. Que ya sería aburrido de ver. O tal vez no. Así que nada amigos, ¡vamos con el video! Bueno chicos, vamos a empezar con las chapitas. Y mientras vamos a ir también, ¿no? Respondiendo las preguntas que me han hecho. Voy a responder una pregunta cada vez que toque un bonus, sería, ¿no? Vamos a ver cuántos bonus también toca. Voy a tratar de contarlos en casi 20k de chapas. Primer bonus a nada, ¿ok? A nada, muy, muy, muy cerquita. La primera pregunta es cómo me llamo realmente, ¿no? Porque mi nombre no es Capi de Capi. Y también cuál es mi trabajo. Ahí me tocó una M16, genial, perfecto. Un arma de fuego, no vine para, nunca vine mal. Entonces vamos a contestar la pregunta. Mi nombre es Jonathan Gabriel Fiorentino. Y mi trabajo desde que tengo 18 años. ¿Qué trabajo en una fábrica de zapatos de mujer? En el cual, nada, pego los zapatos. Vieron la suela con el corte, bueno, pego, hago eso. También en su momento vendía zapatos, o sea, tenía una distribuidora. Que al día de hoy la maneja mi hermana. La segunda pregunta, ¿qué clase de música es de tu preferencia? Y bueno, en realidad yo suelo escuchar de todo. No le doy asco a nada. Pero generalmente, o este último tiempo, este último año en donde Trap tomó mucha relevancia. Y más que nada, bueno, estos pibes jóvenes que la están rompiendo. Que en este caso es Litquila, Tiago, María Becerra. Bueno, últimamente escucho muchos de ellos. Duki, bueno, Paulo Londra. Ojalá en algún momento pueda volver. Pero generalmente escucho esa música. Bueno, genial, ganamos una AK. Perfecto. Ya tenemos una AK y una M16. Dos armas de fuego, o sea, dos rifles. La siguiente pregunta es, ¿quién ganará el Mundial de Qatar? Y yo la verdad no soy muy fanático del fútbol. Sinceramente, no miro. No soy de ningún equipo. O sea, creo que la persona a la que menos le tenés que preguntar es a mí. Pero bueno, yo sinceramente, para mí va a ganar Argentina. Porque, nada, se lo merece. ¿Tres armas de fuego ya, boludo? Una locura. ¿Tienes algún síntoma de ansiedad o depresión? Bueno, la verdad es una muy buena pregunta. Y la verdad es que le atinaste. No sé por qué, pero le atinaste. Tipo, apuntaste y me mataste. Porque sí, tengo ansiedad. A ver, no está diagnosticada por un profesional. No es que yo fui un profesional de mi vida. Sí, tenés ansiedad. Pero tengo ciertas cosas de una persona ansiosa. Pero sí me doy cuenta de que soy ansioso. Porque, por ejemplo, cualquier cosa que salga de imprevisto la paso muy mal. Con YouTube, sinceramente, no siempre la paso bien. Porque YouTube es algo que, puf, te tiene las emociones al 100%. Y bueno, hay veces donde no la pasás bien, sinceramente. Y una persona ansiosa como yo, la verdad es que lo sufre bastante. Yo no creo tener, a ver, no creo tener una ansiedad muy, muy grave, ¿ok? No sé si hay diferentes tipos de ansiedad. Creo que alguien que lo tenga me estaría matando. Pero yo creo que un poco ansioso sí soy. Y la verdad que antes, años atrás, no era así. Y fue de menos a más. Y cada vez fue peor. Yo sí lo estoy como tratando. Porque estoy con una psicóloga, ¿ok? Hace un tiempito. Y realmente mejoré muchísimo. Si alguno tiene algún problema así. Por ahí no la está pasando bien. Por ahí no puede tomar buenas decisiones. Que era algo que me pasaba a mí. No puede hacer buenas... No puede dar buenas respuestas a la gente. Nada. Chicos, yo sé que a mí... No soy... Yo no soy nadie para decirlo. Pero a mí en su momento no estaba negadísimo. No pensé que me iba a ayudar. Y la verdad que al mes ya sentía algo de mejoría. No quiere decir que vos vas ahí y vas a sentir esa mejoría. Porque cada uno tiene su etapa. Y cada uno es otra historia, ¿ok? Entonces, yo desde mi punto de vista. Lo que le puedo decir es que si tiene algún problema. Le sobrepasa. Es que al menos lo intenten. Bajo a la siguiente pregunta. Que esta es bastante graciosa. Ya me la han hecho alguna que otra vez. Es que me pregunten si tengo posibilidades con vos. Bueno, a ver. Y la verdad que no. Sinceramente no. Tengo pareja desde los 15 años. Y bueno, vivo con ella hace mucho tiempo. Así que no, amigo. Lo siento. Pero muchísimas gracias por dejar tu pregunta, hermano. A ver que sacamos. C4. Bueno, el C4 me sirve. Tengo que sacar dos transmisiones más. Igual seguimos dos transmisiones. Habremos completado todoterreno. O sea, las transmisiones del todoterreno. Vamos con la siguiente cuestión. Ya soy bilingüe y todo. ¿De dónde soy y cómo está mi gato? Porque hace muy poco tuvo un problema ahí con que no podía hacer pis. Bueno, yo soy de Argentina, Buenos Aires, ¿ok? Para el que no sepa. Porque sé que me mira mucha gente de diferentes lados. A mi gato simplemente le cambiamos la comida por un día. Por un solo día le compramos un alimento que no era tan bueno. Porque se había terminado la bolsa. Ya la habíamos encargado. Todavía no vino. Y ese alimento que es raza. Perdón, raza te defenestro. Pero resulta que ese alimento le tapa las, las, no sé coso. O sea, por donde la mea, creo. O sea, lo tapan básicamente. Y hacen que no pueda hacer pis y que se le hinche la barriga. Entonces, al otro día, Yalu ya lo había visto diferente a uno de mis cuatro gatos. Y lo llevamos. Y resulta que le había pasado eso. Días después le pasó a otro de mis gatos. O sea, a dos. Y también lo llevamos para que le den unas inyecciones y que se sienta mejor. Así que nada, amigos. Si conocen la marca raza, no la compren. No es que sea, o sea, a ver. Obviamente no es buena. Pero acá lo que pasó es que le estábamos dando una muy buena. Una muy buena comida. Y de repente, pum. Le dimos una con muchos químicos. Y entonces eso hizo que cague fuego. Quédense tranquilos que lo agarramos muy, pero muy, muy ahí. O sea, al toque. Y no hubo ningún tipo de problema. Ya se sienten los dos bien. Y los otros dos, la verdad que ni noticias. O sea, parece como que ni... No, a mí me dieron la misma pinche comida. ¿Cuántas horas al día para avanzar rápido en el juego? Bueno, mirá. Sinceramente, sinceramente, para avanzar rápido. Yo cuando streameaba, jugaba de 3 a 5 horas. Y avancé muy rápido. O sea, en poco tiempo ya tenía todo mi perímetro nivel 3. Ya tenía estantes. O sea, avancé muy rápido. A ver, es lo que vos puedas jugar. Pero si querés ir rápido, rápido, rápido. Tenés que tener alguna alarma para ir poniendo las mesas a trabajar que siempre estén funcionando. Y además ir reciclando que eso es muy importante para conseguir acero al principio. Pero para avanzar rápido de 3 a 5 horas, yo sé que es muchísimo. O sea, es muchas horas. Yo cuando streameaba no más podía hacer eso. Ahora tal vez toda la semana paso sin jugar. Así que imagínense lo poco que estoy jugando. Estoy volviendo un pete. ¿Qué consejo nos darías en caso de que venga un Apocalipsis zombie? Bueno, a ver, eso lo he pensado muchas veces. No es joda. Uy, componentes electrónicos. Qué paja. Bueno, eso lo he pensado muchas veces. Y creo que yo me dirigiría directamente al Mac o al Burger. En caso de Apocalipsis, me voy a donde voy a comer unas ricas hamburguesas. Aunque tal vez no las pueda ni cocinar. Pero veo que siempre los Mac y los Burger tienen rejas enormes y bien altas. Edificios de 2, 3 pisos. En donde por ahí me sienta un poco a salvo. Así que yo lo que haría es primero agarrar algo, un palo o algo. E irme al primer Mac o Burger King que encuentre por la zona. Y sigan jugando videojuegos de zombies. Van a aprender mucho. ¿Tienes alguna relación sentimental o amorosa con alguna persona? Sí, amigo. Estoy de novio. Hace, como lo dije en la anterior pregunta. Estoy de novio hace más o menos casi 10 años, ¿ok? La conocí en la secundaria. Cuarto año de la secundaria. ¿Cómo manejas el tiempo de trabajo y streaming y pareja, no? Bueno, la verdad eso es muy difícil. Yo trabajo, escuchen bien, de 9 a 5 de la tarde. Y a partir de cuando llego a mi casa, le dedico un par de horas a los videos, a editar o a grabar. Más o menos unas 3 horas. Ahora que tengo el curso, ya estoy medio complicado. Intento hacer muchas cosas en el fin de semana. Y mi pareja, sinceramente, a ver, yo creo que el pilar más grande es ella porque, sinceramente, me banca muchísimo. Pasamos muy poco tiempo haciendo algo juntos. No sé si me explico. Porque, en realidad, trabajamos juntos, vivimos juntos y siempre tenemos esos momentos, ¿ok? Pero así de salir últimamente, más con la pandemia que no ayudó, estamos medio flojelis. De paso, un bonus. Vamos a ver qué toca. Esto lo hago así nomás porque me han dicho que no me da ilusión, que esto ya está predefinido. Así que me bajaron toda la ilusión. ¿Tenés pensado en un futuro tener un mini capi? Me causó mucho... Me causó mucha risa la palabra mini capi. Pero sí, a ver, en algún futuro creo que quiero... Pero primero tengo muchos proyectos en mi cabeza que quiero cumplir. Creo que cuando pase eso, quiero que tenga la máxima atención posible. Y, bueno, si tengo proyectos como ahora, en este momento, creo que no sería posible. Tengo 16.000 chapas, amigo, todavía. Tipo, una locura, ¿ok? O sea, ni siquiera estoy por la mitad de las chapas y ya voy por la mitad de las preguntas casi. Y en la misma pregunta puso, además de trabajar y jugar las dates, ¿tenés algún otro pasatiempo? Sinceramente no me queda, o sea, algo más de tiempo como para hacer algo más. Pero me encantaría volver a andar en bici por lo menos una vez a la semana. Y ahora estoy estudiando diseño gráfico. Entonces, menos todavía. Espero para el verano tener o poder tener la posibilidad de grabar algunos videos. Volviendo a andar en bici, ya que eso es una pasión que para mí me va a acompañar a lo largo de mi vida. Bueno, este checkpoint tocó bastante rápido, ¿ok? Podemos levantar así. Una batería me vendría bastante bien. Porque la verdad que... Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Todavía no me tocó ni una batería, ni una transmisión. Estoy muy decepcionado. Vamos con la siguiente pregunta que dice... Tienes... Tengo el blog de notas acá porque si no no me voy a acordar la pregunta. ¿Tienes planeado algún día jugar aparte de juegos para móviles, juegos para PC? Y ponen ahí entre paréntesis de Ruse, Ark, Seven Day. Bueno, a ver. Yo, el único juego de celular que juego es Last Day on Air. Y sí me encanta... O sea, me encantaría jugar a otra cosa, sinceramente. Pero es muy difícil. Mi comunidad es muy buena, pero es muy pequeña. Generalmente hay muy pocas personas que les gustaría verme hacer otra cosa que no sea jugar a Last Day on Air. Es difícil jugar a otra cosa cuando ya los tenés acostumbrados a tu audiencia a mirar algo específico. Más que nada, si no lo hago es porque el algoritmo de YouTube te mata, ¿ok? Para el que sube videos sabe que uno a veces quiere hacer muchas cosas, pero YouTube te condiciona bastante con su algoritmo. Tal vez en algún momento hable de eso, pero generalmente hay muchísimos videos de que no es para nada bueno subir mucha cantidad de juegos en el mismo canal. Porque es como que van llevando diferentes personas de diferentes juegos y a la vez eso va a hacer que se vayan separando. Si agregué los blocks es porque es algo personal y creo que es algo que a muchas personas les puede llegar a gustar. Porque no es otro juego. Yo creo que le interesa a todo el mundo. Un block no es lo mismo que jugar al Minecraft y por ahí a alguna persona no le guste Minecraft. Vamos a levantar las chapitas. Transmisión, ven a mí. Otro C4. Bueno, el C4 va bien. Va bien. Chicos, antes de seguir, vamos a ver las recompensas, ¿ok? Estas son las recompensas. Bastantes armas de fuego, boludo, ¿eh? Bastante bien, te digo. Lo que voy a hacer es adelantar, ¿ok? Ustedes solamente van a ver las partes que me tocó el bonus. Hasta por lo menos tener 10.000 chapas. Porque, nada. Son muchas chapas como para hacer en un video. Bueno, el último. El último de todos. Porque ya bajamos de los 10.000. Vamos a hacerlo ya. ¡Oh! ¡Ay, amigos! Siempre que estoy por sacar una transmisión, me sale el C4 de la puta madre. Y bueno, amigos, les voy a mostrar lo que obtuve por, básicamente, nada. Por 10.000 chapas. Casi 10 C4, ¿ok? 11 rifles. 2 mochilas. 2 de acero. Bueno, no fue la gran cosa. Pero me copa la cantidad de rifles que me tocó y los C4 para saquear me viene de puta madre. Lo voy a dejar acá en el cuerpo. Que, por cierto, todavía lo tengo acá. Para el que no sepa, con una granada se hace la munición acá. Muy, muy fácil. Nada, les quería comentar eso porque siempre me preguntan. Y siempre el jugador es nuevo. Entonces, está bueno que sepan. Yo ahí dejo todo lo de la moto y las chapas. Nada, compañeros. Hasta acá llegó el video. Sí, es la primera parte, ¿ok? No les iba a hacer un video muy largo porque si no se iban a aburrir. Acá están las primeras preguntas. Y en el siguiente video, la segunda parte, va a tener las otras preguntas que son más referidas a YouTube. ¿Quieren ver la segunda parte? ¿La segunda parte al día siguiente? O sea, en 24 horas el video tiene que tener 150 likes. Si el video llega a 150 likes en las primeras 24 horas, yo les prometo que les subo la segunda parte instantáneamente. Si te gustó el video, no te olvides que le puedes dejar un like. Si te gustó, también comentar y compartir con tus amigos. Si sos nuevo, te puedes suscribir para no perderte de nada sobre las de Llorar. Ahora sí, amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!